Continuamos con su espacio las mañanas del 56, dándole siempre las gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de llegar a ustedes cada día con Dios siempre. Pero sin Dios no hay nada. Lamentablemente, el que no está con Dios no está con nadie. Esa es la realidad porque Dios todo lo puede y todo lo concede. Señores, gracias a ustedes por el apoyo como siempre a través de las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, siguiendo las plataformas del canal 56, el canal del Gran Santo Domingo en Santo Domingo Norte. Y nosotros, como siempre, con informaciones importantes en el ámbito nacional e internacional. En este caso, se recuerda y le he planteado en varias ocasiones que el plazo para las alianzas es hasta el 11 de noviembre. Los partidos que se van a unificar para ir juntos en boleta será hasta el 11 de noviembre. Y en el día de ayer, nuestros queridísimos amigos del partido Opción Democrática y la Fuerza del Pueblo, se recuerda que Virginia Antares estuvo por los estudios del canal 56, del programa Es Precio Libre, el programa Las Mañanas del 56, y estuvo conversando sobre su propuesta. Y en el día de ayer, el partido Opción Democrática pactó con el partido Fuerza del Pueblo. Si nuestro señor director tiene algunas imágenes en pantalla para que podamos ver, ahí podemos verificar las imágenes donde se realizó la alianza en apoyo a Leonel Fernández. El partido Opción Democrática selló en el día de ayer ese compromiso con el partido Fuerza del Pueblo. Firmaron en el día de ayer una alianza política electoral de cara a las elecciones municipales y congresuales del año 2024. El acto de firma se realizó en un salón de eventos del Distrito Nacional. Las organizaciones políticas dieron a conocer que han suscrito un acuerdo de alcance parcial y exclusivo a nivel municipal y congresual para más de 15 territorios, con el interés de fortalecer nuevos liderazgos en el Congreso Nacional y los ayuntamientos. Refiere una nota de prensa enviada a este medio de comunicación. Los partidos indicaron que concurrirán al certamen electoral del 2024 con candidaturas presidenciales propias y manifestaron su compromiso y vocación opositora de desplazar al actual gobierno encabezado por el PRM. El acuerdo fue rubricado en representación de la Fuerza del Pueblo por Radamés Jiménez Peña y Antonio Florian, vicepresidente y secretario general, respectivamente por parte de Opción Democrática, lo firmaron Minut Avares Mirabal y Franiel Genao, presidenta y secretario general. Ahí podemos ver, también tenemos un pequeño video, si es posible, ahí podemos verificar el video donde el audiovisual que nos enviaron ambos partidos para promoverlo. Un poquito de audio, por favor, señor director. Ahí podemos verificar. Vamos a escuchar al canal Més Jiménez Peña. ...de compartir este espacio por el bien, por el compromiso y por el bienestar de todos los líderes. Muchas gracias. Bueno, señores, ahí se ha centrado la alianza entre esos dos partidos. Se recuerda que en los gobiernos de Leónel Fernández, Minut Avares, Mirabal jugó un rol importante en varias posiciones muy cercanas al presidente Leónel Fernández. Luego, cuando llega Danilo Medina, entonces rompe esa ruptura y no trabajó de lleno y de cerca con el partido de la liberación dominicana en ese momento. De verdad, nosotros felicitamos esa alianza y suerte, éxito y hasta la victoria para esos dos equipos de trabajos políticos. En Santo Domingo Norte, el partido Opción Democrática tiene varios candidatos aspirando a posiciones electivas, tanto a regidor como a diputado. Señores, hay una situación alarmante con el tema del dengue, que es una pandemia nacional, el dengue ahora mismo, donde personas están sumamente delicadas y complicadas, donde diario mueren dos y tres niños. Ayer tuvo que un vecino nuestro sacar a su niña de emergencia hacia una clínica privada, por la cual no vamos a reservar el nombre, porque su niña tiene dengue. En su mismo hogar adquirió el dengue y la joven estaba un poquito en situación delicada. Nosotros entendemos que las autoridades todavía competentes concernientes al Ministerio de Salud Pública no han realizado el trabajo pertinente que se debe. Es una situación agravante, delicada, peligrosa, complicada para la Nación Dominicana con el tema de este dengue que está asustando a la República Dominicana. El tema de la fiebre también que cada persona tiene en estos momentos. Tenemos familiares cercanos que están sufriendo esa grave situación y de verdad nosotros lamentamos esa parte que está sucediendo con el tema del dengue. Y le hacemos un llamado nueva vez al Ministerio de Salud Pública y a las áreas pertinentes a cada municipio, a cada región, a cada distrito municipal a tomar las medidas necesarias de fumigar, prevenir. El dengue hay que darle todos los días. Quizá usted dice, bueno, en la mañana del 56 hablan todos los días del dengue, pero es un tema delicado, porque el vecino nuestro nos llamó ayer muy, muy preocupado para poder llevar a su niña a su hospital y que no pueda pasar una situación grave como ha pasado con otros familiares donde han fallecido sus hijos. También tengo un amigo de Guaricano, a Chico, a Primitivo también, que tuvo sus dos hijos internos en el hospital Hugo Mendoza. La hembra y el varón, uno de 11 y uno de 15. Y recientemente, gracias a Dios, le dieron de alta al varón, pero la niña sigue interna todavía. Incluso cuando internaron la niña de Chico, de Primitivo, no había cama en el hospital Hugo Mendoza. Y es una situación de verdad sumamente que nos duele y nos conduele. Y vamos a tomar todas las medidas necesarias para prevenir esta situación del dengue. Nosotros vamos a un breve paso comercial y regresamos con más comentarios en las mañanas del 56. ¡Gracias!